¡Buenos días! Estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Aquí es la última presentación en nuestro congreso, Tumores Cerebrales. Y tenemos el placer de tener un nero sorojano, regularmente de Colombia, pero ahora está en Chile. Y Luis Moscotti va a dar una presentación sobre el manejo neurointensivo del paciente con Tumores Cerebrales. ¡Bienvenidos, Luis! Muchas gracias, John. Muchas gracias. ¿Pueden decir de su carrera, dónde están, dónde entrenar y todo esto antes de empezar su presentación, por favor? Ok, sí. Yo soy neurocirujano, graduado en la Universidad de Cartagena en Colombia. Y posteriormente me he dedicado, bueno, me gradué en el 2010. Me dediqué posteriormente a trabajar como neurocirujano en algunas ciudades de Colombia. Y después me decidí a complementar con medicina intensiva, lo cual he hecho aquí en Chile. Y con una parte de mi formación continua, la terapia intensiva por parte del neurocirujano es una herramienta y es fundamental que conozcamos los neurocirujanos cómo transcurre el desarrollo de nuestros pacientes después de las cirugías. Bueno. Anderle, pues. Ok. Como dice en México, Anderle, pues. Ok. Ok, sí. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias. Comienzo esta charla presentándole un poco sobre esta organización que se llama Red Latino. Es una organización creada por el doctor Andrés Rubiano, neurocirujano de Colombia y con otros importantes neurointensivistas de Latinoamérica con el objetivo de contribuir a el mejoramiento del manejo de la terapia intensiva neurológica y del trauma. Todos están invitados. Comienzo esta charla básicamente con esta frase del padre de la neurocirugía, el doctor Harvey Cushing. El médico está obligado a considerar que hay más de un órgano enfermo, incluso más que todo el cuerpo. Tiene que ver al hombre en su mundo. Qué importante que esta frase haya sido expresada por uno de los padres de la neurocirugía y donde nos brinda la oportunidad de que conozcamos un poco más de medicina, que no nos limitemos al acto quirúrgico porque el paciente es un todo y el manejo integral es fundamental. Una cirugía exitosa puede terminar en un fracaso ante un inadecuado manejo neurointensivo en el periodo postoperatorio. Y es fundamental que nosotros conozcamos qué sucede. De manera crucial, el manejo de las alteraciones en las homostasis será fundamental para prevenir complicaciones que puedan alterar la función cerebral y generar daño colateral. Este es un trabajo publicado por algunos colegas y mi persona en una revista española donde brindamos algunos aspectos importantes en cuanto al manejo perioperatorio de los pacientes con tumores cerebrales específicamente. Un artículo que está en español disponible en la web y que los invito a que lo puedan leer. Una reciente encuesta realizada por la Asociación Americana de Neurocirugía habla del impacto de las unidades de cuidados intensivos cerradas sobre la práctica quirúrgica neurológica. La percepción que podemos tener de este trabajo es que debemos los neurocirujanos estar mucho más atentos y ser partícipes en la evolución de nuestros pacientes. Esta charla va compuesta de una serie de tópicos que incluyen el objetivo del cuidado neurointensivo posquirúrgico, la estrategia de neuroprotección, complicaciones posquirúrgicas, manejo intensivo preparatorio, la prevención de complicaciones en neurointensivo, la profilaxia antibiótica en neurocirugía, manejo del edema cerebral, prevención en enfermedad tromboembólica y el manejo del dolor en neurointensivo. Esto es un tema muy amplio, muy amplio y trataré de ir tocando aspectos muy puntuales. El manejo neurointensivo en tumores cerebrales tiene como prioridad básicamente la detección temprana y el tratamiento de las complicaciones posquirúrgicas, la prevención de lesiones secundarias que puedan exacerbar y causar daños a un tejido cerebral que está siendo manipulable y que a la vez se convierte en vulnerable. Además, es fundamental el mantenimiento de un control estricto, hemodinámico y respiratorio, prevenir la aparición de síndrome de herniación cerebral y también como una máxima importante el monitorio invasivo de la presión arterial. Confirmando, tú, 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 su slide, no estoy viendo. Sí, ahora sí. El mantenimiento de la tensión arterial es fundamental e inclusive tan igual como el monitoreo de la presión intracranial. El manejo neurointensivo de pacientes con tubores cerebrales requiere que tengamos una excelente armonía los neurocirujanos con los intensivistas. Es necesario que muchos neurocirujanos comencemos a incursionar en el manejo neurointensivo. De ninguna manera desligarnos de la práctica quirúrgica que es nuestra esencia, pero debemos conocerla y por qué no que sea una práctica paralela. Hablando un poco de tumores cerebrales, sabemos que los tumores primarios representan 6 de cada 100.000 personas. Uno de cada 12 tumores primarios se da en niños menores de 15 años, representan alrededor del 5 al 10% de todos los tumores en todos los grupos etarios. En la infancia pueden llegar hasta representar el 20 al 40% de la patología maligna. En los adultos podemos tener 80 a 85% de tumores supratentoriales, 15 a 20% de tumores infratentoriales y por otro lado los niños 40% de supratentoriales y 20% de los infratentoriales. Esta gráfica nos muestra un poco de cuál es los supratentoriales, ya que conocemos, gliomas en mayor frecuencia, meningiomas, metástasis, y después los adenomas, oligodendrogliomas y cranefaringiomas. Y los infratentoriales, los neurinomas, metástasis, astrositomas, magioblastomas, meningiomas, meduloblastomas, que conocemos ya perfectamente. Para mencionar algunas técnicas de neuroprotección, está esta gráfica y que me pareció interesante porque nos clasifica de las técnicas disponibles y donde encontramos que la hipotermia y el manetol son estrategias que van dirigidas para proteger el metabolismo y el microambiente. Tenemos una serie de agentes específicos, drogas alfadrenérgicas, sobreadrenoreceptores, agentes antiinflamatorios, hormonas sexuales, moduladores de canales iónicos, moduladores de oxido nítrico. Por otro lado tenemos ya conocidos los barbitúricos, corticoides, eritopoyetina y magnesio, que son agentes que tienen múltiples dianas y ya lo más moderno y con mayor perspectiva de futuro son las estrategias de promoción celular, sobrevida y regeneración, la terapia genética, la utilización de factores neurotrópicos y terapia de reemplazo celular. Hablando de los factores de riesgo, esta tabla la encontré, también me pareció muy didáctica, en cuanto a los factores de riesgo, la prevención y las complicaciones operatorias en los pacientes con tumores cerebrales. Entonces, básicamente tenemos una serie de complicaciones que pueden aparecer en el transcurso y, por ejemplo, los hematomas tienen que aparecer inmediatamente, el edema cerebral entre el segundo y el tercer día, la hidrocefalia, cuyo tiempo de presentación puede ser variable, neumocéfalo en tensión, básicamente entre el segundo y cuarto día, y los infartos en los primeros cinco días. En relación a los hematomas, el factor de riesgo son las recepciones subtotales y va más favorecida al desarrollo de lesiones, de hematomas, los coreogarcinomas y los melanomas, que son tumores bien vascularizados, y la hipertensión. Para el edema cerebral, indiscutiblemente lo que vemos en el transoperatorio, es la excesiva retracción. Y para edema, como factor de riesgo, los meningiomas se asocian más a aparición de los mismos. Para hidrocefalia, son los tumores intraventriculares, los de fonsa posterior. Y para el neumocéfalo tensión, la cirugía de envase de cráneo y el exceso de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Para el infarto, tenemos la ligadura arterial y la excesiva retracción cerebral. Y en sí, esta gráfica es muy didáctica. Ojalá que pudieran todo el personal que maneja pacientes de neurocirugía oncológica y en terapia intensiva poder tenerla, porque nos da un panorama de cuándo puede aparecer una complicación y en qué contexto. El manejo intensivo preoperatorio va a considerar la presencia de estatus epilépticos, de hemorragia intracerebral, deterioros agudos sin hemorragia, hidrocefalia, entre otros. El cuidado neurointensivo es fundamental para que tengamos un desarrollo exitoso. En la literatura disponible se habla de que las complicaciones más frecuentes en pacientes operados con tumores cerebrales son los sangrados, las alteraciones de electrolitos como el sodio y la coagulación. Hablamos un poco de profilaxis antibiótica en neurocirugía. La neuroinfección es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad después de craniotomía. Podemos encontrarnos con el desarrollo de infecciones de heridas quirúrgicas y meningitis fundamentalmente. La meningitis posquirúrgica causa una mayor mortalidad y más secuelas neurológicas en comparación a las infecciones extradurales. Muy importante este dato. Y las infecciones posquirúrgicas tienen alta mortalidad y se encuentran entre las afecciones de más difícil manejo. Ningún neurocirujano, ningún intensivista quiere tener neuroinfecciones. A la fecha solo hay recomendaciones muy generales del uso de antibióticos y han sido reportadas para cirugía de derivación ventrículo-peritonial, pero no hay un consenso en cuál es la clase antibiótico óptimo y el periodo de administración. Los próximos años son fundamentales para definir todo este tipo de estrategias y los neurocirujanos que estamos vinculados con la terapia intensiva tenemos que ser pieza clave en el desarrollo de este tipo de temas en nuestra comunidad latinoamericana fundamentalmente. El manejo del edema cerebral es otro de los tópicos que tenemos que tener en cuenta. El edema asociado a los tumores cerebrales de tipo vasogénico y se considera que este es producto del alteración radial de la microvasculatura. El edema peritumoral es una seria complicación que puede ocurrir en el transcurso de las clases intracraniales y que puede dificultar el buen curso tanto durante la cirugía como posteriormente en la unidad de cuidado intensivo. El edema no solo causa un efecto de masa, sino un aumento de la presión intracranial que conocemos que conduce a alteraciones neurológicas focales y con la consiguiente disrupción del flujo sanguíneo local. Un poco para recordar, el edema vasogénico se produce por incremento del volumen del espacio extracelular a raíz de la alteración de la permeabilidad vascular y viene representado por un escape de fluido plasmático y proteína. Propiedad clásica del edema cerebral en tumores es que es vasogénico reactivo irreversible, que es fundamental. Una de las conductas más antiguas que tenemos en el neurocirujano es el corticoides. Sin embargo, su uso es muy bien conocido en la rutina. Sus mecanismos no son aún muy claros, pero se cree que pueden reducir la permeabilidad capilar del tumor. Usualmente los pacientes con edema peritumoral requieren la administración presquirúrgica de dexametasona a dosis efectivas y que se van a ir titulando de acuerdo a esquemas ya conocidos. Este es un artículo publicado por Clasen Neurology 2004 y donde encuentra que los tumores cerebrales son causa importante de alteraciones en terapia intensiva. Esta es una gráfica donde muestran una serie de patologías manejadas en la unidad de cuidados intensivos del autor del artículo. Muestra que un número importante de patología tumoral es manejada en una UCI neurológica, lo cual es fundamental para que nosotros podamos conocer que es crucial que tengamos un absoluto conocimiento de cómo abordar seguramente el posoperatorio de los tumores en UCI, como también lo hacemos para otras patologías como traumatismo cronocefálico, hemorragia azúbara, no idea, etc. Existen una serie de medidas generales, tales como la evasión de la cabecera, las entradas, la acción, la fluidoterapia, el control y el manejo de los electrolitos, asegurar la norma de ventilación y la norma de oxigenación de los pacientes, si están requiriendo ventilación mecánica o no, manteniendo una tensión arterial normal, utilizar anticonvulsivantes, esto ya lo hablaré en otras diapositivas, la gastroprotección fundamental, la antibiótico terapia, los corticoides y el manejo de los lenajes ventriculares, son las medidas generales. Y para monitorizar los pacientes con tumores cerebrales, esta gráfica es muy interesante, porque parte de las medidas en relación al análisis clínico del paciente, el nivel de conciencia por medio de la escala de Glasgow, la reactividad popular, el déficit focal, las lesiones de nervios craneales, y para eso necesitamos revisar, tocar a nuestro paciente, detectar déficit, siguiendo por otras estrategias de monitoreo sistémico, electrocardiografía, la oximetría del pulso, el monitoreo hemodinámico invasivo o no invasivo, la temperatura, la presión venosa central, y después siguiendo monitoreos multimodales, tales como la medición de la presión intracranial, la oximetría yugular, la presión tisular de oxígeno, neopotenciales bocados, doble trastranial, dependiendo de las características de la unidad que tengamos, y posteriormente seguimos con los accesos que requieren los pacientes, sabemos que van a requerir accesos centrales, periféricos, sondas urinarias, etcétera, exámenes de rutina, tales como gasimetría, exámenes hematológicos seriados, electrolitos, siempre vigilando el estatus de la coagulación, en cuanto a los estudios imaginológicos, las radiografías de toras en pacientes ventilados, y las tomografías y resonancias magnéticas, tanto como si llegasen a requerir, dependiendo del criterio del tratante, y del intensivista o del neurointensivista. La vigilancia neurológica debe ser rutinaria, y es fundamental, inclusive en esta era de modernización tecnológica, sirve para detectar, da la ventaja de detectar alteraciones focales, horas o días después. La ya conocida por nosotros, la escala de Glasgow, no deja de ser protagonista, y debemos siempre tenerla presente. Hablando un poco sobre el monitoreo sistémico respiratorio, cardiopulmonar y de temperatura, tiene un objetivo muy claro, debemos tratar siempre de asegurar un adecuado control sistémico de la hemodinamia, y de la función respiratoria. Segundo, en la monitorización de la tensión arterial, para calcular la presión de perfusión cerebral, el shock hipogolémico es común en el contexto de lesiones multisistémicas, o pérdida sanguínea, con adecuados reemplazos. Debemos conocer todo este tipo de conceptos, si queremos estar preparados para cualquier tipo de complicaciones que pueda suceder. También tener siempre presente la posibilidad de aparición de taquicardia, el sitio de vasos, constricción periférica. En cuanto a estas dos últimas estrategias, la de manejo intensivo cooperatorio, la monitorización, ya son temas que son bien conocidos y son rutinarios, el monitoreo multimodal, donde los próximos años serán fundamentales también para poder establecer el rol de este tipo de estrategias, que más que mejorar el pronóstico, nos sirven para guiar el manejo. Necesitamos ayuda, los intensivistas, los neurocirujanos, y no dejan de ser tan importantes este tipo de alternativas para nuestras unidades. Alteraciones endocrinas pueden aparecer y para eso tenemos el síndrome de secreción inadecuado de hormona antidurética, específicamente patología hipopiciaria, aunque en otro tipo de lesiones también puede aparecer. El síndrome de secreción inadecuado de hormona antidurética es una entidad de etiología muy variada y que cursa con hiponatremia y posmalaridad plasmática, osmalaridad urinaria inadecuadamente elevada y una natriuresis alta. Aquí, esta es una gráfica donde muestra las características fundamentales del síndrome de secreción inadecuado de hormona antidurética. El síndrome del cerebro perdedor de sal, que está caracterizado por poriuri y una natriuresis muy marcada llevando a hiponatremia e hipovolemia. A veces no es fácil hacer diagnóstico de este tipo de patología y el concurso, la participación de endocrinólogos también como parte de un equipo multidisciplinario es de gran ayuda. Uno de los electrolitos que debemos manejar los intensivistas y los neurocirujanos es el sodio. El papel del sodio en cuanto a la economía cerebral y corporal. El sodio es el principal determinante de la osmalaridad plasmática que regula el movimiento de agua dentro y fuera de la célula. Y la hiponatremia induce la entrada de agua al interior de la célula y puede aumentar el edema cerebral y la hipertensión y producir hipertensión intracranial. Entonces, debemos siempre controlar el sodio. La hiponatremia es frecuente y altamente deleteria en pacientes con daño cerebral. Por lo que nosotros siempre, siempre debemos prevenir y retratarla. Un monitoreo estricto estricto de este electrolito es requerido en nuestros pacientes. Pasando por la profilación de convulsivantes, se ha establecido que la incidencia de crisis o convulsiones en pacientes con tumores supratentoriales alcanza alrededor del 40%. En pacientes con astrocitoma de bajo grado, la crisis puede incluso alcanzar hasta 75% de los casos en su periodo preoperatorio. no hay un aspecto más controvertido en esta área que es la profilaxis anticonvulsivante y tumores intracraniales. Cerca de un 30-50% de los pacientes debutan como un crisis, como un síntoma inicial y sabemos que la crisis va a depender del grado de tumor, del grado, la ubicación y el tipo de histología. Un trabajo publicado en 2011 por Kerrigan y su grupo realizaron un metaanálisis con el objetivo de evaluar la efectividad y tolerabilidad de medicamentos anticonvulsivantes de uso común en adultos con tumores cerebrales y solo encontraron un ensayo con todos los criterios de inclusión en el cual evaluar la seguridad y viabilidad de cambiar fenitoína por levetiracetán o continuar fenitoína para el control de crisis en gliomas en su periodo posquirúrgico y encontraron ellos interesantes que el levetiracetán que es un anticonvulsivante no inductor enzimático era también tolerado y efectivo como la fenitoína como el resultado del 87% de los pacientes con levetiracetán estaban libres de crisis a los 6 meses en comparación con el 75% obtenido con fenitoína es muy bueno el levetiracetán estudios que evalúan el rol de la profilacia anticonvulsivante en tipos específicos de tumores tales como los meningiomas no han encontrado beneficio alguno en prevención de las convulsiones posquirúrgicas tempranas o tardías muy importante este concepto entonces existe una serie de prácticas cuanto a la a la utilización de anticonvulsivantes y se puede sugerir de que en el periodo posoperatorio pacientes sin crisis sin recibir radioterapia sin requerimiento de radioterapia no no continuar anticonvulsivantes por más de 7 días pacientes sin crisis y que van a recibir radioterapia deben continuar su medicamento su anticonvulsivante y los pacientes con antecedentes de crisis y con alto riesgo de crisis deben continuar con su medicación anticonvulsivante bueno esto un poco recordando lo que decía de los trastornos endocrinológicos que pueden surgir en el paciente con cirugía hipofisiaria o del área hipotalámica este tipo de región es exquisitamente lavil para desarrollar alteraciones como veíamos en las diapositivas anteriores y aquí básicamente nuevamente insisto en que debemos conocerla uno se da o puede percibir que no se tiene claro muchas veces por parte del equipo este tipo de patologías e insisto en que algunas veces por ejemplo el cerebro perdedor de sal y la diabetes insípida pueden consistir constituyéndose en un reto diagnóstico un poquito sobre diabetes insípida central esta es caracterizada por excreción de grandes cantidades de volúmenes de orina debido a deficiencia de vasopresina y la cual la reposición la hace la hace sobre la reposición de la misma va a hacer que tengamos un control en la mayoría de los casos ahora pasemos por el control de la glicemia la glicemia se ha asociado con un incremento de la mortalidad y la morbilidad tiene unos efectos muy deleterios sobre el cerebro lesionado el cerebro manipulado produciendo acidosis liberación de aminoácidos excitadores formación de edema alteración de la barrera hematoencefálica y aumento del riesgo de hemorragia tiene unos efectos sistémicos y además propende al desarrollo de infecciones y alteración de la cicatrización por ello importante control estricto de glicemia en nuestros pacientes post quirúrgicos de tumores cerebrales puesto que se ha demostrado que el control estricto tiene una mejoría y un impacto positivo en el pronóstico clínico posterior a la cirugía y siguiendo con otras cosas que podemos encontrar por ejemplo fiebre en el paciente post craniotomía hay diversas causas que yo aquí enumero las telectasias las neumonías las infecciones del tracto urinario meningitis acéptica y bacteriada reacciones medicamentosas infección de la zona de craniotomía la anemia las colecciones subgaleales y hematomas infecciones de glándulas salivar la trombosis penosa profunda e inclusive hasta la impactación fecal pueden producir fiebre post craniotomía y finalmente la cirugía del hipotálamo anterior hablando de las complicaciones respiratorias las atelectasias son responsables hasta el 90% de las complicaciones pulmonares en el periodo postoperatorio y se estima que es una de las causas más frecuentes de fiebre en las primeras 24 o 48 horas en su tratamiento básicamente es kinesioterapia intensiva y broncodilatación es importante mencionar este dato que me parece crucial es tratar de siempre de los pacientes antes de cirugía los fumadores que suspendan el tabaco el uso de tabaco antes de las dos semanas antes de la cirugía y practicar también la respiración abdominal profunda en cuanto a la prevención de la trombosis penosa profunda es una patología mortal subdiagnosticada no queremos que suceda y los pacientes con cáncer incrementan el riesgo de enfermedad trombótica profunda y la aplicación de quimioterapia lo hace 6.5 veces más riesgo de incremento de desarrollar esta patología es frecuente y es una de las principales causas de muerte en los pacientes con tumores cerebrales se ha reportado entre el 18 y el 50% de los casos de pacientes con tumores cerebrales el embolismo pulmonar es mucho menor 0.25% y la incidencia de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar es alta especialmente en los pacientes con tumores cerebrales se estima que alrededor del 34% de los pacientes desarrollará un tipo de evento drogoembólico a pesar de ello la terapia anticoagulante se asocia a un menor se asocia a temor por el riesgo de sangrado especialmente de hemorragia intracranial a pesar de que la evidencia muestra que tumores como los cerebrales y en este caso intracraniales los pancráticos se asocia con alto riesgo de enfermedad trombólica se recomienda fundamentalmente que los pacientes reciban la tromboprofilaxis únicamente cuando están hospitalizados pero no de manera ambulatoria otro de los aspectos muy importantes que me pareció importante traer en esta charla es el manejo post quirúrgico que todavía de esto no hay guías de manejo hay muchas muchas publicaciones en esto debemos mejorar muchísimo en el manejo en terapia intensiva y hay una serie de medicamentos que ya conocemos como de ina tramadol morfina gabapentin el bloqueo neural de cuero cabelludo etc y se perfilan como estrategias la electromiografía para identificar nervios específicos para manipularlos y la crioterapia como una estrategia de manejo de dolor en el periodo postoperatorio de pacientes con tumor cerebral este panorama general nos muestra de que hay muchas cosas en las que debemos profundizar el neurocirujano tiene el reto de vincularse activamente a la terapia intensiva debemos entrar y como hemos neurocirujano decidido involucrarnos activamente en terapia intensiva debemos motivar a los residentes de neurocirugía que también tomen rotaciones de terapia intensiva con el fin de mejorar nuestro manejo de los pacientes que sepamos qué sucede en las unidades de cuidado intensivo que podamos opinar y inclusive el que quiera dedicar también parte de su tiempo como un neurointensivista es una opción válida muchas gracias que bueno muchas gracias Luis tú puedes salir a la screen share si ahora lo mejor para la última que presentación bueno qué lástima que no hay más neurocirujanos aquí porque yo creo que es algo muy interesante los neurocirujanos no soy neurocirujano pero tengo pocos preguntas tú eres un especialista en manejar pacientes en cuidado intensivo o es parte de su entrenando no yo actualmente estoy dedicado a terapia intensiva ok es un fellowship o un año más que no estoy aquí o parte de su residencia que es exacto es un adiestramiento un adiestramiento en terapia intensiva y después mi plan John como sabes es continuar en Estados Unidos a ser neurointensivo ah si en fellowship o algo así exacto cuanto más un año dos años que es hay hay varios programas que me interesan en Miami en el Jackson Memorial hay y en la UCLA en en Los Ángeles también me parece muy interesante ah que bueno claro y como neurocirujano extranjero haciendo los steps son fellowship que puedo aplicar ok bueno que suerte yo sé en medicina no sé probablemente es lo mismo en Chile y Colombia como aquí pero problemas con un paciente en cuidado intensivo normalmente los los neurojones aquí no cuiden se consulta medicina para esto es diferente con su especialidad si claro se ha demostrado de que las unidades de cuidado neurointensivo manejadas por neurólogos por neurocirujanos o por anestesiólogos con fellow en neurointensivo les va mucho mejor que las otras UCI es muy bueno para los pacientes las neuro UCI el cuidado neurointensivo es fundamental es casi nuevo cuando yo estaba allá en y toman dos meses de neurocirugía cuando estaba en interno no no está esta especialidad no está exacto 10 años ok 6 años acabo de empezar 10 años en estados unidos que bueno que bueno si yo creo que hay necesidad para conocer neurocir mejor que los neurocir hojanos no nos limitemos únicamente a operar sino también a saber qué pasa con nuestros pacientes muchas veces nuestros pacientes se complican y no sabemos por qué pero si nosotros sabemos de neurointensivo podemos ayudar a guiar esos pacientes y por qué no cuidarlos también wow si yo quiero que tú tal vez pueda hacer otra tal vez en un más dos meses con los negros sorajeros porque nosotros está construyendo un grupo muy bueno de negros sorajeros y ok otra pregunta yo creo que esteroides es muy controversial cuando yo estoy entrenando todas las personas que pegan la cabeza reciben esteroides pero es diferente hoy para usar esteroides para trauma del cerebro sí para en caso de trauma craniocefálico los esteroides están proscritos estudios han demostrado que los esteroides aumentan la mortalidad y en la actualidad no están recomendados para trauma no están recomendados esteroides sí no más pero para edema cerebral en metástasis cerebrales es muy bueno es muy bueno el edema de las metástasis cerebrales sí ok ok muy bueno ok gracias Luis para tomar su tiempo después de trabajo para representar Chile excelente muchas gracias en nuestra comunidad y dígame cuando viene a Miami en diciembre en diciembre voy a Miami ok porque yo trabajo en Jackson antes ok no conoce mucha gente pero más yo conocí dónde están y es buen lugar buen hospital muy buen hospital para enseñar ok Luis yo voy a decir cuando tenemos otra otra conferencias y muchas gracias gracias a ti por la invitación ok buenas noches buenas noches